Padre, gracias, gracias, Dios, gracias. Han sido muchas las cosas que has hecho, Señor. Gracias, Padre Santo, por todo lo que haces todos los días, Señor. Gracias, Padre Santo, por la oportunidad de adorar junto a mi hermano, Padre Santo. Es un privilegio para nosotros poder hacerlo con libertad, sin ninguna restricción, Padre Santo. Padre, es todo un privilegio en este momento que queremos aprovecharlo, Padre Santo. Padre, queremos decirte que te amamos, queremos decirte que te bendecimos, que eres importante para nosotros. Dios, Tú eres el primero en nuestra vida, Señor. Tú eres el centro de lo que hacemos, Señor. Señor, toda la gloria es para Ti, toda la honra es para Ti, Señor. Toda la alabanza es Tuya, Señor. Tú eres grande, Tú eres digno, Tú eres santo, Señor. Tú mereces toda nuestra adoración en esta mañana, Señor. Tú mereces todo nuestro enfoque en esta mañana, Señor. Santo, 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 Tú eres. Vengo a adorarte, vengo a apostarte, vengo a decir que eres mi Dios. Dios, Dios, Tú eres santo, Dios, Tú eres santo, sólo Tú eres digno, Dios, Tú eres todo para mí. Vengo a adorarte, vengo a adorarte, vengo a adorarte, vengo a apostarte, vengo a decir que eres mi Dios. Dios, Dios, Tú eres santo, sólo Tú eres digno, Dios, Tú eres santo, sólo Tú eres digno, Dios, Tú eres todo para mí. Vengo a adorarte, 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 vengo a decir que eres mi Dios. Dios, tú eres santo, solo tú eres digno, Dios, tú eres todo para mí. Luz del temor, entraste a mi hierba, abriste mis ojos por ver, belleza que me provoca adorarte. Te doy mi vida en canto, vengo a adorarte, vengo a mostrarte, vengo a decir que eres mi Dios. Dios, tú eres santo, solo tú eres digno, Dios, tú eres todo para mí. Quieres vivir y quiero exaltarte, glorioso Padre y Señor. Viviendo esta tierra que tú creaste para mostrarnos tu amor. Vengo a adorarte, vengo a mostrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Dios, tú eres santo, solo tú eres digno, Dios, tú eres todo para mí. Nunca sabré cuánto costó que en una cruz por mí murió. Nunca sabré cuánto costó que en una cruz por mí murió. Nunca sabré cuánto costó que en una cruz por mí murió. Nunca sabré cuánto costó que en una cruz por mí murió. Nunca sabré cuánto costó que en una cruz por mí murió. Nunca sabré cuánto costó que en una cruz por mí murió. Vengo a adorarte, vengo a apostarte, vengo a decir que eres mi Dios. Dios tú eres santo, solo tú eres digno, Dios tú eres digno, todo para mí, vengo a adorarte, vengo a mostrarte, vengo a decir que eres mi Dios, Dios tú eres santo, solo tú eres digno, Dios tú eres todo para mí. Dios tú eres santo, solo tú eres todo para mí, vengo a adorarte, vengo a adorarte, vengo a adorarte, en este lugar valenciando. Gracias, gracias por estar con nosotros, gracias por amarnos mucho más de todo tu gloria, mucho más que tu alta posición de ser hijo de Dios. Jesús vino a la tierra, se olvidó de todo su poder y se metió en todo el cuerpo, Señor. Y estuvo dispuesto a limitarse como se limitó a un ser humano, estuvo dispuesto a tener el límite del tiempo, a tener el límite del espacio para bendecir tu vida, para bendecir mi vida. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, gracias. Gracias por amarnos más que a ti mismo, Señor. Nos amas, Señor, nos amas, Señor. Queremos amarte, Señor. Queremos amarte más, Señor. Queremos conocerte más, Señor. Santo, 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 tú eres, Señor. Santo, tú eres, Señor. Vengo a adorarte, vengo a apuntarme, vengo a decirte Dios, solo tú eres, Señor, solo tú eres, Dios, tú eres santo, solo tú eres digno, Dios, tú eres todo para mí. Nombre, sobre todo nombre Reinarás por siempre Siempre igual es saltarle Cristo, sobre todo nombre Reinarás por siempre Siempre igual es saltarle Nombre, sobre todo nombre Reinarás por siempre Siempre igual es saltarle Cristo, sobre todo nombre Reinarás por siempre Siempre igual es saltarle Nombre, lo hay más grande Nombre, lo hay más fuerte Nombre, lo hay siempre Me saltaré No me lo hay que saltar No me lo hay que saltar No me lo hay que saltar Me lo hay que saltar Nombre, sobre todo nombre Nombre, sobre todo nombre Reinarás por siempre, siempre igual te saltaré Cristo, yo de todos los nombres Reinarás por siempre, siempre igual te saltaré No me lo hay, más grande, no me lo hay, más fuerte No me lo hay, siempre igual te saltaré No me lo hay, que saltaré No me lo hay, que saltaré No me lo hay, que saltaré En el cielo y en la tierra Te proclamaré En el cielo y en la tierra Te proclamaré En el cielo y en la tierra En la tierra y en la tierra Te proclamaré Cristo, 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 Cristo No me lo hay tan grande, no me lo hay tan fuerte No me lo hay siempre feliz, me saltaré No me lo hay tan grande, no me lo hay tan fuerte En tu nombre no hay, precioso, me cantaré. 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 Te adoramos hoy, aleluya, aleluya. Te adoramos hoy, aleluya, aleluya. Te adoramos hoy, precioso, me cantaré. Te adoramos hoy, precioso, me cantaré.